La concejal Juliana Továrez mantuvo una reunión con el Ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, como así también con diferentes diputados con el objetivo de lograr la reapertura de los consultorios inclusivos que funcionaron en algún momento en el Hospital Regional Río Gallegos. Dialogamos con ella para conocer más detalles justamente sobre esta reunión. Mantuvimos una reunión con el doctor Ariel Varela, actual Ministro de Salud y Ambiente, era una promesa que teníamos desde campaña de poder lograr que comience a funcionar nuevamente el consultorio, porque en la gestión anterior tenía un déficit bastante grave el tema de la atención, ya que la endocrinóloga venía cada tres meses, fue algo que se le planteó al Ministro anterior, de lo cual la respuesta que tuvimos era que iban a tratar de que la endocrinóloga venga consecutivamente para poder mantener los tratamientos hormonales como corresponden del colectivo trans. Así que bueno, debido a que no se cumplió al 100% esto, entonces bueno, es ahora que al Ministro le dimos un tiempito para que se acomode y que nos pueda escuchar más que nada las necesidades y por ahí las herramientas que necesitan para que un consultorio inclusivo funcione de la manera correcta, para que podamos obtener la atención, ya que la salud es primordial en cada ser humano. Así que agradecidísima al doctor Ariel por estar siempre acompañando al colectivo, bueno, al Espacio Ser, que me brindó el espacio, valga la redundancia, de poder estar hoy acá sentada, gracias a la gente que confió en mí. Y bueno, básicamente yo me aboco más a lo que es el colectivo, obviamente, por vivirlo en carne propia, en primera persona. Así que bueno, tratando de que todo esto se pueda llevar adelante de manera correcta, que sea una atención continua para el colectivo, y que bueno, que también sea algo a nivel provincial, de que cada localidad tenga también la atención como corresponde, y en el caso de poder lograr este gabinete que le habíamos dicho al doctor que tendría que funcionar con psicólogos, con cirujanos, bueno, que también la gente del interior pueda acceder a esto en lo que es la localidad de Río Gallegos. Bien, concejal, ¿hace cuánto que está trabajando este consultorio inclusivo? Bueno, ¿y cuáles serían las principales falencias que ha tenido hasta el momento? Y tiene ya sus años largos dentro del hospital funcionando, en su primera instancia, bueno, había funcionado de manera correcta, funcionaba en el consultorio número 21, en el cual habían bautizado como Pío Baudracos, si mal no recuerdo. La atención en sí estaba perfecta, había psicólogos, había endocrinólogos, había cirujanos, que bueno, a varias de las chicas pudieron acceder, pero el tema fue que, bueno, políticamente hablando, aparentemente hubieron unos desacuerdos y bueno, eso como que se terminó. Después de ahí quisieron abrir en el peliche, en el cual tampoco se logró que funcionara correctamente, directamente no funcionó, y en eso es donde pedimos nosotros que necesitábamos el consultorio inclusivo, entonces se vuelve a hacer la atención en el hospital. La endocrinóloga venía comúnmente cada tres meses, después logramos de que viniera una vez al mes, los fines de semana, entonces nos hacía las atenciones los sábados, los domingos, por la mañana. También le hemos planteado al doctor esto de que hay médicos de la ciudad de Río Gallegos que quieren también participar de esto del consultorio inclusivo, que se quieren capacitar en cuerpos trans, para poder brindar la atención diaria, por así decirlo también, ya sea en el hospital o en los SIC.